Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es María Alejandra Ávila y aquí estoy para presentar mi libro que se llama Alma de Mar y en esta ocasión estoy como antóloga y producción general. Esta invitación es por la Feria Virtual Internacional de Perú a través del colectivo de escritores y artistas mundiales. Bueno, voy a leer un poquito del prólogo y dice así. Cuando las garras de la violencia, la soledad y la incertidumbre y desesperanza toman sitio en la humanidad, siempre surge algo, alguien, para contrarrestar el flagelo. En este tiempo en que se busca una salida mágica y no se encuentra, surge de la roca Alma de Mar. ¿Qué roca? Tan solo un ser que firme en la mar tomó en sus manos las aguas de los poetas para derramar al mundo una vía para amar, para unir. El mar al que se le puede temer, sin embargo, con su alma puede abrazar. Se siente temor al sentir que no hacemos pie, al sumergirnos en esas bellas aguas. Tal vez acometemos braseos en un comienzo, pero si nadamos en estas letras ya no podremos pisar tierra firme. Y es así que a continuación les voy a leer un fragmento de silencio, solo silencio. Solo ideas vienen a mí, jirones de viento y arena, torbellino estrepitoso, cruel, puro misterio. Promesas que mueren en ti y en mí al atardecer, extraña combinación. Me dejo caer, pero no me dejo vencer. Eso pertenece a María Alejandra Ávila. Y les voy a leer Vivan, viven eternas. Se mueren las palabras y viven tan eternas. Es hora de inventarnos alelíes en los ojos. Un circo de celestes con olas ablusadas por la espuma que salta. Cuando todos los peces ignoran que hay otro mar que nos oprime, como roca de mar, como un llanto perdido, como un mar de los llantos, como un dolor de muerte en el mar del silencio, del sufrir que se quema, como un mar de hojas sueltas. Por donde van las penas, a la jungla del río, por los mares estrella o sin estrellas, donde las mariposas hoy no vuelan, un mar como mariposas libres. Esto pertenece a Graciela Ovejera. Bueno, muchísimas gracias.